Cada fin de semana son centenares a jóvenes que no le permiten la entrada a los antros por ser menores de edad, en el que desde las escuelas les venden las entradas para cualquiera de los centros nocturnos en Cancún. El director de fiscalización dijo que hay operativos cada fin de semana, y una gran mayoría de jóvenes desde los 12 años ya quieren entrar a los centros de diversión para mayores de 18. Hay muchos niños que se les escapan a los papás, no encuentro la otra explicación para que estén ahí tratando de entrar a los antros niños de 12, 13 años y niñas, muchas, muchas niñas, que son las que regresamos. Tengo entendido que estas gentes compran sus brazaletes, incluso los compran desde la escuela, compran las famosas barras y hasta la reservación de la mesa. Recientemente fue clausurado un centro nocturno en la ciudad por dejar entrar a menores de edad, aunque también hay menores que no parecieran que son mayores porque no pasan de los 16. El problema viene, en muchos casos, desde las escuelas donde se venden los famosos brazaletes. La realidad es que a nosotros nos viene bien que ni se normen, en el sentido de que el muchacho se vaya con su barra a su casa, no la pueda utilizar, y por qué nos viene bien, porque va a llegar a la escuela y va a ver a sus compañeros comprando, le va a decir, pues sabes que ni la compres, porque yo mira aquí tengo una que te la regalo, no te regresan el dinero, lo pierdo y no te dejan entrar, porque hay una gente que no te deja entrar. Entonces esa publicidad negativa hacia la compra de esos, pues va a eliminar directamente a estos vendedores. Porque no son vendedores, utilizan a los mismos muchachos jóvenes de las escuelas que van a las discotecas, y dicen, oye, gánate una lana, que es una actividad comercial como muchos de nosotros decimos, de muchachos, lavar coches, una bola de cosas. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.